La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 0, 40-80. 40-80 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 21 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. La caribeña, quien la goza. La caribeña, quien la goza. La caribeña, quien la goza. Gracias.